¿Por dónde quiere que empecemos con la doctora Marta Caduz de Tello? Un libro abierto en dermatología. Tengo muchísimas preguntas de hipertricosis, hiperhidrosis, los problemas a que hemos anotado algunos, las testes, las verrugas, el HPV, que hablábamos con los ginecólogos, aparecen en la piel también, hongos, manchas, úlceras. Elige por donde quiera usted. Ay, a ver Ricardo, elija usted porque es realmente muy variado lo que preguntan y además es como saltar de un lado a otro, ¿no? Bueno, vamos a los que transpiran demasiado, hiperhidrosis. A la hiperhidrosis. Bueno, la hiperhidrosis la verdad es que es un cuadro en el cual los pacientes creo que se sienten realmente muy molestos, ¿no? Es una patología que inhibe socialmente porque a nadie le gusta ir a una reunión o estar todo mojado o la hiperhidrosis se da a veces solamente a nivel axilar, las axilas mojadas que ensucian la ropa, que dan un mal aspecto estético, el paciente se inhibe y muchos de ellos evitan las exposiciones en público incluso por esa situación en las que se ven involucrados. Bueno, hay hiperhidrosis que pueden ser localizadas, como les dije, las de las axilas y solamente en las axilas, pero hay un cuadro mucho más problemático todavía que es la hiperhidrosis palmo-plantar. Mucha gente llamó por eso. Claro. La hiperhidrosis, cuando es plantar, el paciente lo soluciona con una media que tendrá más algodón, menos algodón, pero eso, digamos, lo puede evitar demostrar. Pero cuando la hiperhidrosis es palmar y usted le va a dar la mano a un paciente así, el paciente se siente inhibido. Y cuando el otro le da la mano y toca la mano con mucha humedad, también tiene una especie de reacción que el paciente lo nota, ¿no? Es realmente una cosa muy molesta y no debe tomarse a veces tan a la ligera como que un paciente venga y diga, tengo hiperhidrosis y qué tratamiento hay. Y entonces se va directamente de cabeza al tratamiento. Yo insisto siempre con esto porque yo creo que es la clave de atender bien a los pacientes y de poder tener éxito como médico en su tratamiento y que el paciente también tenga su propio éxito cuando se le soluciona el problema. El paciente tiene que ser estudiado y ver si hay enfermedades que pueden actuar sobre ese tipo de hiperhidrosis. Las dictonías de tipo neurovegetativas, los pacientes que son muy nerviosos, algunos tienen hiperhidrosis desde niños y cargan con ese proceso toda la vida. Bueno, si no hay patologías asociadas, hay una gama de tratamientos importantes que son por vía oral, desde tranquilizantes, algunos locales como es la infiltración de Botox, algo que se usa mucho ahora para la hiperhidrosis, que tiene un problema. Es una medicación que suele andar muy bien, pero es una medicación cara y que tiene un resultado, un tiempo de resultado muy corto y que cada vez se acorta más a medida que se lo va colocando. Entonces termina siendo una solución para unos pocos meses o para uno o dos años nada más y después ya el proceso seguirá adelante si es que no se ha tratado de averiguar cuál es el verdadero problema. Si uno llega a límites puede hacer una cirugía, que es una cirugía que no es tan sencilla, pero tampoco es tan complicada y que puede resolver a veces casos extremos de hiperhidrosis trabajando a nivel de simpático. Bueno, yo tendría que tener el paciente adelante para explicarle bien y mandarlo, para explicarle bien cómo funciona todo eso. De todos modos, lo principal para eso es que el paciente vaya a la consulta, que el médico lo califique como tal, es un paciente angustiado, un paciente que necesita una solución y en base a eso lo estudie y una vez que lo estudie elija el mejor tratamiento para cada uno en particular. Marta, muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ricardo. Y seguimos recibiendo su llamado, va a tener que tener paciencia hasta que la doctora le responda, pero realmente nos enseña y mucho. El teléfono 468-4152, usted lo tuvo y puede también hacer la consulta telefónicamente. La pausa, pero de siete días, hasta la semana que viene. Esto fue nuestro trabajo semanal para su salud. Gracias. 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 Gracias.